La primera característica organizativa es que por muchos años no hemos estado en Zaragoza y volvemos a esta ciudad. Yo creo que con sus magníficas instalaciones va a saber acoger estupendamente a todos los congresistas. Del punto de vista científico, el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología sigue apostando por mantener una apuesta al día de los temas fundamentales de la cardiología, servir también de escaparate a la investigación que se está haciendo en nuestro país y colaborando con otra serie de cardiólogos de otros países que vienen a compartir con nosotros sus experiencias, como digo, revisar los temas de máxima actualidad del punto de vista de la cardiología y de la novedad en patología cardiovascular. Mantenemos también una serie de talleres porque queremos mantener un impacto importante en el cambio en la práctica clínica. Como en otras ocasiones, y ha ido ocurriendo en los últimos años que esto se ha ido incrementando, en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología esperamos una participación numerosa de cardiólogos extranjeros de otros países, tanto a nivel europeo, habrá representantes de la Sociedad Europea de Cardiología como del American College, el American College de Florida, el American Heart, y también un número importante de cardiólogos de la Sociedad Interamericana y de sociedades de Hispanoamérica. Creo que es un nutrido grupo que contribuirá a que todos los asistentes a este Congreso de la Sociedad Española de Cardiología tengan una amplia perspectiva de lo que es hoy en día la visión que distintas sociedades tienen sobre los temas punteros de la cardiología. En este Congreso queremos hacer desde la sociedad acentuar de forma muy importante los cambios en la práctica clínica, obviamente hacia la mejora de la calidad. En ese sentido, aparte de revisar las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que tienen el patrocinio de la sociedad, el aval, mejor dicho, de la Sociedad Española de Cardiología, lo que queremos también es hablar de las estrategias, de las líneas estrategias que tiene nuestra sociedad para mejorar la calidad asistencial. Se comentarán los procesos, lo que se denomina SEC, calidad, y yo creo que van a ser una parte importante del Congreso. Además, como en otras ocasiones, y poniendo también de relieve la importancia que esto tiene para nosotros, se van a presentar numerosos proyectos de investigación desarrollados en nuestro país. Yo creo que poner en perspectiva la investigación que la cardiología española realiza en la actualidad, que los jóvenes cardiólogos, jóvenes y no tan jóvenes, están realizando, yo creo que con un alto nivel internacional, junto con las estrategias de la sociedad para que esta investigación pueda tener un impacto en el cambio de la práctica clínica, yo creo que son las características fundamentales de este Congreso. Yo quiero subrayar que lo importante es asistir al Congreso, hay una parte de relación entre compañeros, entre investigadores y tal, que es fundamental. No obstante, siempre hay problemas que pueden evitar el que uno vaya al Congreso, pero como ha ocurrido otros años, la Sociedad Española de Cardiología tiene un abanico de posibilidades para seguir las novedades del Congreso. Por una parte, hay sesiones que se van a transmitir por streaming, que se pueden ver perfectamente en el programa. Hay otras en las que se puede incluso participar con preguntas a través de Twitter. Va a haber también el SEC News, este periódico que nos va a transmitir las novedades que vamos a tener cada día en el Congreso. Y habrá también, una semana después, un programa en directo que va a resumir lo más importante que ha habido en este Congreso, las distintas áreas temáticas del Congreso. Yo creo que con este global de respuestas para aquellas personas que no puedan venir, va a haber una magnífica posibilidad de mantenerse informado. Pero quiero insistir que lo fundamental es ir al Congreso. Hay un componente humano de relación, de poder comentar con un compañero, con alguno de los ponentes, los temas más cantantes que, por mucho que se quiera, las nuevas tecnologías, de momento, no nos pueden dar. Gracias.